Y ahora, para interpretar su gran éxito, se me olvidó tu nombre, Shalim. Y ahora, para interpretar su gran éxito, se me olvidó tu nombre, Shalim. Y ahora, se me olvidó decirte, que si no voy a olvidarte, tu querer no vale nada, se me olvidó tu nombre, hasta que se me olvidaba cualquier lugar que hay en tu cara, se va llevando el viento, y tu tercer encuentro se volvió en la madrugada. Y ahora, en mi memoria, no queda nada, solo el aroma de aquella madrugada, y en el silencio, quedó tu alma, sola y desnuda. Y ahora, para interpretar su gran éxito, se me olvidó tu nombre, Shalim. Shalim. Shalim.